Desde el 2007 a un grupo de jóvenes se le ocurrió realizar un festival y festejar esta bebida. Desde su origen cada año se realizan 300 eventos en 150 ciudades. Aquí en León es una de las bebidas favoritas. La consumen oscura, blanca, pero la más solicitada es en michelada. Hay muchos mitos, uno de ellos es que la cerveza engorda, sin embargo sirve para hidratarse. Esta bebida aporta 300 calorías, equivale a una torta, dos emparedados y hasta una hamburguesa, según un especialista. Bueno, la cerveza es una bebida que proviene de la cebada, es una bebida que nos aporta calorías, nos aporta también carbohidratos, nos aporta el alcohol. Y bueno, sí es una bebida bastante calórica, que sí llega a alterar los niveles de glucosa, incluso también subir de peso a las personas. Y pues bueno, no son mitos, realmente es una bebida muy energética. La especialista recomienda a las mujeres consumir una por semana y los hombres dos, dentro de una dieta balanceada. Buen pretexto para celebrar esta bebida con los amigos. Imágenes Miguel Galán, Yadera Loza, Noticieros Televisa.